Con la calidad insuperable de Olmins Producciones para el Perú y el Mundo Es la Santiagoera sin rival, Flor de Guamanmarca, La Monumental Y con la orquesta, Tiojeros del Centro Casi, casi, casi yo me he casado, Casi, casi, casi yo me he jodido Por estar enamorada, por ilusionada, Casi yo me he casado Casi, casi, casi yo me he casado, Casi, casi, casi yo me he fregado Por estar enamorada, por ilusionada, Casi yo me he casado Yo te quiero, yo te amo, mamacita linda, Diciendo, diciendo, tú me pedías Yo te quiero, yo te amo, casarte conmigo, Y sufriendo me rogabas Casi, 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 casi yo me he casado, Casi, casi, casi yo me he jodido Por estar enamorada, por ilusionada, Casi yo me he casado Casi, casi, casi yo me he casado, Casi, casi, casi yo me he fregado Por estar enamorada, por ilusionada, Casi yo me he casado Yo te quiero, yo te amo, mamacita linda, Diciendo, diciendo, tú me pedías Yo te quiero, yo te amo, casarte conmigo, Diciéndome rogabas Siempre adelante con su conjunto Los auténticos selectos de Huancayo Lida Pacheco, Vicente Huamaní, Cristina Antonio Gózate de la vida, Nancy atino toda la vida por Jauca Casi, casi he perdido la cabeza, Por un mentiroso mujer llegó Casi, 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 casi me he casado, Por un poquito de destino Casi, casi he perdido la cabeza, Por un mentiroso mujer llegó Casi, 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 casi me he casado, Por un poquito de destino Casi, 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 casi me he casado, Señor Constantino Gómez